Por más que intento desatarme de tu piel Por más que busco renunciar a tu querer Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Por más que intento imaginar que fue mejor Por más que busco consolar al corazón Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Por más que intento pretender que te olvidé Por más que encuentre la ilusión de otra mujer Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más ¿Qué puedo hacer para encontrar un arraso? Para poder seguir viviendo con tu adiós ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para borrar? Tantos recuerdos que me llenan de dolor ¿Qué puedo hacer para explicarle al corazón? Para escapar a las heridas de este amor ¿Qué puedo hacer para seguir? ¿Qué puedo hacer para vivir? Por más que intento al saber que ya no estás Solo consigo amarte más Por más que intento refugiarme del ayer Por más que intento refugiarme del ayer Por más que busco liberarme de una vez Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Por más que intento pretender que te olvidé Por más que encuentre la ilusión de otra mujer Solo consigo amarte más ¿Qué puedo hacer para encontrar un arraso? Para poder seguir viviendo con tu adiós ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para borrar? Tantos recuerdos que me llenan de dolor ¿Qué puedo hacer para explicarle al corazón? Para escapar a las heridas de este amor ¿Qué puedo hacer para seguir? ¿Qué puedo hacer para vivir? Por más que intento al saber que ya no estás Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Solo cosmo amarte más Soloemo a partir de este amor ¡¿Qué puedo hacer para librAR! Gracias.